El arañando el cielo Y entre besos y besos Suave y despacito Tú me pides más velocidad Otro poquito Y eso a mí me gusta Y el que me enciende Por eso me encanta Y porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto Porque ya murió tenerte Y entre besos y besos Decirte que te amo Y que tú me pidas Que me calle con tu mano Que guardes silencio Que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza Ese momento Tu mirada me ha quemado El arañando el cielo Y entre besos y besos Suave y despacito Tú me pides más velocidad Otro poquito Y eso a mí me gusta Y el que me enciende Por eso me encanta Y porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto Porque ya murió tenerte Y entre besos y besos Decirte que te amo Y que tú me pidas Y que tú me pidas Que me calle con tu mano Que guardes silencio Que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza Ese momento Tu mirada me ha quemado El arañando el cielo Y entre besos y besos Suave y despacito Tú me pides más velocidad Otro poquito Y eso a mí me gusta Es lo que me enciende Por eso me encantas Porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto Porque ya murió tenerte ¡Famira, hermosa! ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? Tenemos un dilema Entre padre e hija Ella tiene 19 años Y el papá está diciéndole Que por favor no tenga novio Que se enfoque en su carrera En su escuela ¿Quién está bien y esté mal? Me dijiste que en tu vida Ya me ha sido una locura Que tú me olvidarías Con la mano en la cintura Que mejor hágale cuenta Que aquí no ha pasado nada Y que no te dirigiera Y que no te dirigiera Ni siquiera la mirada ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó ¿A poco ya volviste? No No